Tenemos ahí una circunstancia nacional, local, complicada a nivel nacional, bueno, pues ya se había determinado la pérdida del registro. A nivel local, pues finalmente los resultados también se quedan cortos. No hemos sido notificados todavía aún, pero pues todo indica que sí hay la pérdida del registro, tanto a nivel nacional como a nivel local. Bueno, pues somos un equipo político, finalmente somos una agrupación política, generamos muy probablemente una agrupación política, tenemos 21 mil votos recientemente en las urnas. Creo que en una coalición en este momento son muy importantes, dadas las circunstancias del cómo se dio la elección. Es una elección en el 2025, que es lo que sigue, digo, ¿por qué hablar del 2024? Pues ya, el 2024 ya se fue, ya pasó, tenemos que hablar de lo que sigue, que es el 2025, donde se estarán disputando ayuntamientos. Y habrá muchos ayuntamientos donde la diferencia de mil votos es lo que va a generar los triunfos o no triunfos de algunos candidatos. Creo que los números que nosotros tenemos son importantes. Creo que como PRD o como el equipo que generamos en el PRD, sacamos una buena votación. Nosotros no decrecimos, la verdad es que al resultado del 2022 al 2024, nosotros crecimos en votación. Lo que pasó es que hubo una votación mayor y se requiere un porcentaje mayor, o el mismo porcentaje, pero se requieran más votos para alcanzar el porcentaje. Pero tenemos, somos una fuerza política unida todavía, tenemos alcaldes, tenemos funcionarios, tenemos actores políticos en muchos municipios que serán necesarios para poder competir en el 2025. 2025 estamos en pláticas con nuestros aliados, el día de hoy por ejemplo tengo una reunión con una parte de los aliados, que en nuestra casa con la parte del PRI, para ir determinando cómo nos vamos a acomodar para el 2025. Yo insisto en que la coalición tiene que mantenerse, lo ha dicho el propio gobernador, que la coalición debe mantenerse. Sería un error garrafal desbaratar la coalición porque nos iría mal a todos, o sea, hay que decir las cosas como son. Si no vamos en coalición en este momento, la verdad es que los resultados del 2025 no serían nada a favor.